¿Qué tal amigos? Estoy aquí en el lounge de A Quien Corresponda. ¿Sí o no muchachos? ¡Bien! Porque me enteré que se iba a llevar a cabo una subasta para apoyar al juguetón con artículos muy valiosos y hay pocas cosas tan valiosas para mí como esta camisa diseño tropical que me queda un poco ajustada que estuvo pegada a mi cuerpo durante mucho tiempo. Esta es una de mis preferidas que usé en la Resolana donde se escuchaba esa clásica frase de ¡Sangre! 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 Efectivamente con esta grité sangre, sangre muchísimas veces y esta la quiero donar a la subasta. Espero que se junte, no sé, miles de pesos, millones quizás, no sé, a lo mejor estoy volviéndome loco, pero esta es la que voy a donar y voy a apoyar de esta forma y de muchas más. Al juguetón, porque con esta camisa y con el esfuerzo de todos se van a recolectar muchas y muchas sonrisas. Muchísimas gracias muchachos. Guárdenla, cuídenla mucho por favor, es muy valiosa. Muchas gracias, muchas gracias, ténganla. Úsenla, porque esto ya es garantizado que vas a encontrar el amor si te pones esta camisa.